Mi nombre es Florencia, soy alumna de tercer año de la licenciatura en ciencias biológicas y estoy inclinada a seguir con la orientación de biología molecular en ciencias médicas y lo que destaco de la facultad en cuanto a esto es la posibilidad de tener laboratorios y aprender técnicas que en el futuro voy a utilizar, así como de aprender y trabajar con profesionales que se dedican a lo que yo me quiero dedicar en un futuro que es la investigación.